muy buena gente qué tal qué tal chicos bienvenidos bienvenidos a un contenido más muchachos ya estamos prácticamente finalizando el año ya el final de año está a la vuelta de la esquina pero las noticias de videojuegos no se detienen muchachos ya que estoy trayéndoles más novedades curiosidades sobre sobre esta tan interesante industria chicos y es que yujin acá uno de los creadores de sonic continúa chicos continúa presentando problemas legales muchachos y es que la justicia japonesa lo está acusando de haber utilizado información privilegiada a su favor ustedes saben que esto no solamente en japón en eeuu en europa esto es ilegal esto entra porque podría entrar dentro de lo que es la categoría de uso de información privilegiado competencia desleal lo cual es un delito bastante bastante serio chicos en estas potencias y de eso es lo que vamos a estar hablando o analizando en la noticia pues que ha publicado hace apenas unos momentos no el portal somos x por chico así que bueno mi gente y seguimos seguimos con las noticias chicos como les digo esto no se detiene mi gente es que yujin acá uno de los creadores de sonic está siendo acusado por nada más y nada menos que la justicia japonesa por presunta presuntamente haber utilizado información privilegiada por haber comprado e invertido acciones en distintas empresas de videojuegos a sabiendas de los movimientos que iban a ocurrir como muchos de ustedes saben esto no solamente en japón sino también en eeuu y en europa es considerado entra dentro de lo que es la categoría de competencia desleal estamos hablando de utilizar información privilegiada para tu propio beneficio y a sabiendas de que otras personas en la industria otras posiciones otras personas no van a poder aprovechar esta información como tú lo estás haciendo o sea a eso es lo que me refiero con lo que es competencia desleal y en este caso es el uso de import de información privilegiada muchachos seguimos aquí vemos bueno aquí explica el artículo no esta parte no la voy a leer como tal ya que todo sabe aquí bueno que yujin acá pues obviamente ha tenido bastante influencia no ha sido uno de los creadores de sonic uno de los personajes junto con mario más icónicos en la historia de los videojuegos de eso no hay ninguna duda de hecho como bueno como muchos de ustedes sabemos pues sonic es una respuesta clara a lo que ha sido hasta el sol de hoy el fenómeno de mario o sea mario salió y prácticamente se ha estado llevando el mundo entero no un personaje pues que que es incluso más conocido que mickey mails a nivel global o sea mario es más conocido que mickey mouse o sea a ese punto hemos llegado en cuanto a la popularidad de los videojuegos y es algo de lo que sin duda pues tenemos que sentirnos bastante orgullosos pero bien en este caso aquí vemos naka ha pasado recientemente de ser uno de los creadores de sonic a convertirse en un acusado de la justicia muchachos ojo con esto la acusación formal hacia él hacia el que es uno de los creadores de sonic ya va gestándose un buen tiempo y es que nada que ya había sido arrestado por aprovecharse la información privilegiada hace un mes esto junto a otros empleados de score en ex en ese caso se reveló como una que había invertido en acciones de la compañía en minco la misma que justo después anunció que trabajaba en un nuevo título de dragon quest de la misma forma este mes fue arrestado nuevamente por ese mismo caso sea que lo ven acá y prácticamente va de mal en peor es una pena y a de una persona de este calibre no una persona pues que ha puesto en el pasado ha puesto lo que es su talento en contribuir a lo que es la propiedad intelectual de sonic o una de las propiedades intelectuales más grandes de sega uno de los creadores de sonic es acusado de tráfico de información privilegiada esta vez esta vez nuevamente naka ha sido acusado de uso indebido de información privilegiada pues ahora la policía de tokio oigan esto palabras mayor de gente ha descubierto que el diseñador japonés invirtió una cantidad valorada en 834 mil dólares casi un millón de dólares chicos a la empresa nipona eitin esto debido a que naka sabía que esta compañía estaría colaborando con square nix para un spin off de su conocida saga final fantasy el cual llevaría por el nombre final final fantasy 7 de first soldier y estaría disponible en dispositivos móviles yu y naka entró a formar parte de square nix en el año 2018 pero la realidad es que no le ha ido tan bien como se esperaba con el fracaso de subtítulos de plataformas balance balance world world ese juego fue muy muy tristemente un fracaso un fracaso realmente el balón wonder world es un ejemplo podría ser un clarísimo ejemplo de como muchas veces los los creadores de videojuegos ya las leyendas no las leyendas ya de antaño que ya como que a veces y como que quizás le cuesta un poco adaptarse a lo que es la industria actual es algo que en mi opinión le ha estado pasando muy recientemente al creador del gran turismo el nombre del no me llega ahora mismo que es actualmente pues obviamente el encargado de polifón y digital que es el estudio desarrollador que se ha encargado prácticamente de hacer todos los gran turismo no en todos estos años y al señor pues le estado pasando exactamente lo mismo sobre todo esto se nota mucho con el gran turismo 7 yo sé que mucha gente a lo mejor le tenga cariño el gran turismo 7 yo sé que mucha gente le ha gustado obviamente para el gusto se sean los colores yo y algunos más pensamos que el juego pues pudo haber dado un poco más estuvo quizás a la altura de los anteriores gran turismo pero es lo que le ha pasado el señor y única con balan cuando el bol es un ejemplo realmente de a veces como como los developers ya dígase de los quizás de los 80 90 no todos no todos no todos no todo no le pasa a todos pero como que les cuesta un poco adaptarse no a lo que a lo que son las las mecánicas actuales lo que son los gustos en el mercado actual de los videojuegos y este juego realmente prometía mucho este juego no no es que haya hecho mucho ruido el balan wonder world no es que haya sido tampoco un acontecimiento pero realmente si había cierta parte del público que lo esperaba o sea lo esperaba con ansias y bueno y pues fue una pena fue una pena lo que pasó es una pena de hecho lo que está pasando en este caso con conyugina acá es una acusación bastante bastante seria que te estén acusando de haber invertido casi un millón de dólares haciendo uso de información privilegiada es un delito bastante serio chico aquí a veces en latinoamérica nos podemos tomar este tipo de temas un poquito a la ligera bueno bueno aquí imagínate aquí por ejemplo de donde yo soy de república dominicana aquí no aplica mucho aquí se hace lo hace la gente hace lo que le da la gana etcétera pero en estos países chicos tan tan desarrollados que son prácticamente potencias dígase eeuu muchos países de asia japón o europa esto es un delito muy 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 serio realmente y te pueden dar fácilmente varios años de cárcel con esto las cosas pues no han estado saliendo muy bien para yugina acá y bueno habrá que darle seguimiento a la noticia a ver en qué cae todo esto porque ya últimamente ha sido un poco reincidente el hombre en estos casos chicos pero nada se los voy dejando chicos hasta acá hasta aquí hemos dejado pues el vídeo de el día de hoy como siempre les doy muchísimas gracias chicos al apoyo recibido gracias por los likes muchas gracias por las visualizaciones que dejan en el canal gracias de verdad por todo el apoyo como siempre siempre les pido pues que si les gusta este contenido sin la información le ha resultado útil pues aprieten ahí el botón de suscribirse y activen las notificaciones o compartan estos vídeos con quienes ustedes piensen que les puedan ser de utilidad chicos es la idea hacer que el canal crezca y pues seguirle trayendo contenido ya que yo realmente lo disfruto bastante me gusta mucho compartir con ustedes brindarles toda la la información más relevante no de lo que pasa en el día a día y algunas curiosidades no como el vídeo que publiqué recientemente de la voz de kratos que recientemente bueno se dio a conocer que impuso ha impuesto un récord mundial por su discurso eterno en los game awards 2022 chicos el vídeo lo tengo aquí en el canal lo pueden ver pueden buscarlo yo de todos modos creo que lo voy a poner aquí en recomendados para que lo puedan poder visualizar es un vídeo bastante interesante muy gracioso bastante curioso también chicos pues nada con eso me estoy retirando muchachos nos estaremos bien en un próximo contenido como siempre les digo un fuerte abrazo se les quiere muchísimo y una vez dicho eso bye bye